A ver, nos hemos reunido aquí porque en esta familia nunca nos mentimos ni nos ocultamos nada. En principio, vaya. Nos hemos reunido para deciros que nos separamos. Necesito desahogarme. Venga, primera, por favor. La película va sobre unos padres que se quieren divorciar y por temas de trabajo ninguno de los dos quiere momentáneamente la custodia. ¿Vais a Rusia? ¿Que me voy a África? ¿De vacaciones? No, que me han acertado el médico sin fronteras. Disculpen, no lo entiendo. ¿Quién se va? Yo. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. No lo entiendo. Se dedican a hacer malas pasadas a los niños. Le he dado. ¡Te odio! Desde la madre que se mete en la vida privada de la hija. Hola. Mamá. Lo siento, cariño, pero es que te has dejado esto en el coche. No, no. XL, enhorabuena. Mamá, fuera. Al padre que se los lleva a una casa y montan así. Una fiesta un poco de desmadre. Peñas mini putas. ¿Se puede decir putas? Bueno, pues no es un tip, ¿vale? Para que los niños elijan al contrario. ¿Nos hacemos un tatuaje los cuatro? Eso de lo importante es participar. Aquí lo importante es ganar. ¡Hole! ¿Tú crees que esto nos va a traumatizar? Seguramente, pero hay pastillas. Sí, hay pastillas, es verdad. Marca. Mi personaje es un niño un poco desabidillo. ¿Pero tú qué haces bebiendo vino? Es verdad, papá. Para esto necesito algo más fuerte. Sara es un personaje un poco psicópata. ¿Hay algo en el microondas? Sí, estoy secando pelusa. No, 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 no. Es una niña muy, muy inocente. Está bien. Pero hay algo en su cerebro que... Es que si lo ha hecho queriendo, la niña es psicópata. Pero es que si lo ha hecho sin querer... Pues mira, si lo ha hecho sin querer, es que es como tu hermano. Alexia es la mayor de los tres hermanos. La que más se da cuenta desde el principio de lo que les están haciendo. Me va a tener que cuidar de estos dos chiquitines, bonitos y preciosos. Sí, estoy un chiquitín, pero se da mis dos abidillos. ¡Hali! A este jueguecito sabemos jugar todos. ¿A qué jueguecito? Los dos tienen una ironía maravillosa que hace que esa pareja tenga una chispa. Yo creo que el espectador siempre tiene la esperanza de que esa pareja se junten porque de alguna manera están hechos el uno para el otro. La verdad es que nos hemos reído un montón. Nos han pasado un montón de cosas. En el número musical nos metieron unas bolas rígidas como de Navidad. Eran incomodísimas esas bolas. Ahora miren, se ha caído y no se podía levantar. Luego nos han metido en una piscina. Luego en el mar. Luego nos han hecho correr muchísimo, resbalarnos. Que vamos, que estamos como para que nos cojan en Vengadores. Hay una película familiar muy divertida, con un punto emotivo y tierno que puedan disfrutar desde los más adultos a los más pequeños. Tiene un repartazo y va a ser muy, muy delirante y muy divertido. Hace mucha, 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 mucha risa. Tiene de todo. Yo creo que es una película perfecta para las Navidades. Tienes que verla. Alumnos, familias, todo es dentro que empieza. Venga, lenguaje inclusivo.